Estábamos hablando en el arranque del programa, analizando lo que nos queda en una semana, que es la definición, el 11 de agosto, de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Y vamos a hablar con alguien que tal vez no está teniendo toda la dimensión del lugar que ha ocupado en la política en los últimos tiempos. Y por eso nos interesa charlar con Graciela Camaño, quien es diputada nacional y también es candidata a diputada nacional por el Consejo Federal en la Provincia de Buenos Aires. Graciela, Pablo de López Saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Es una campaña distinta para usted? Digo, por ahí que si era candidata a diputada o no, primero sí, no por el Frente Renovador, que es donde es diputadora, sino por una fuerza distinta que es la de la Habana, ¿es una campaña atípica? No, no es una campaña distinta. En lo que a mí personalmente corresponde, yo siempre frente al proceso electoral, creo que se abre un abanico de posibilidades, de búsqueda, de tratar de ver cómo se construye el futuro. Entonces ahí uno elige, puede ser el actor activo, que es el que vota, como simple ciudadano, puede ser el actor pasivo, que son los candidatos, puede estar en el lugar del relato, o sea, en el que están ustedes, algunos sociólogos, etc. Pero es un momento de expectativa, se trata nada más ni nada menos que del destino de nuestra nación. ¿Es una campaña berreta con un Aníbal Fernández comparando a Vidal con Barreda, o de Rossichner, el asesor presidencial, diciendo que esa fuerza que antes te critica por votar a Mauricio, antes te secuestraba y te torturaba, o es lo habitual? No, yo lo que creo es que la velocidad de la comunicación y las diferentes metodologías de la comunicación generan la posibilidad de que el relato intente manipular a la opinión pública. Y como de costumbre, hay una línea directriz en ese sentido, pero como de costumbre, siempre hay alguna chispa que salta por fuera, digamos, del carbón que se está quemando. Y entonces aparecen algunos de estos abruptos, pero esto pasó siempre, digamos. Ahora, claramente uno lo que advierte es una campaña en la que no hay disposición por discutir el futuro de los argentinos, en donde se trata de incidir para que la población vote en contra de alguien. Entonces vos tenés de un lado los que te dicen que el macrismo te empobreció y esto te está pasando hoy, entonces vos lo estás sintiendo en la piel, digamos. Y otros que te dicen que el kirchnerismo robó, entonces está la pelea en esos términos. Y no en los términos de cómo resolvemos el tremendo problema de una argentina que desde hace ocho años, con ambos dirigentes en distintos gobiernos, no han encontrado la solución para la argentina, han puesto a la argentina antes y ahora en un decaimiento del valor adquisitivo del salario por vía del cambio que hacen de manera abrupta, del tipo de cambio para resolver problemas, o sea, devaluaciones, el último periodo de Cristina, cuarenta y pico de devaluación, en este periodo de Macri ya es la segunda o tercera devaluación, falta de crecimiento, Cristina terminó su mandato con un uno y pico cuando la región estaba con un tres, dos, más arriba, pero igual Graciela, lo que está tan polarizado todo, que parece que la sociedad tampoco escucha una opción distinta, una ancha avenida o una alternativa. Vamos a ver si la sociedad no la escucha, Pablo, porque en realidad existen alternativas. En realidad vos estás viendo diferentes otros partidos que te proponen desde encerrarnos y vivir con lo nuestro y echar todo y, bueno, humildemente, a ver, otro que te propone un gobierno absolutamente liberal y nosotros con la baña en la cabeza, que además no tiene que hablar tanto porque él ya lo hizo, o sea, él ya se encontró con un país devaluado, un país sin crecimiento, un país con un conflicto terrible con el Fondo Monetario Internacional, un nivel de pobreza, falta de empleo, etcétera, similares a los que tenemos hoy en el año 2002 y tuvo la pericia para resolver el tema, pero además que, bueno, tiene toda una idea que está vinculada al desarrollismo económico, en donde no se tolera el crecimiento solo por el crecimiento, sino el crecimiento con desarrollo, donde se intenta recuperar el potencial que tiene la pequeña, mediana empresa, el comercio, y que esto es imprescindible y que no podés ponerle el cepo al bolsillo a la gente, tenés que generar consumo para que la rueda de la economía funcione, y la verdad es que esto la baña ya lo hizo, entonces a nosotros nos resulta sencillo explicar hacia dónde va a apuntar un futuro gobierno de la baña. ¿Y por qué, Graciela Camaño? La gente que vivió el momento también sabe que estamos hablando con la verdad, y además sabe que la baña se fue del gobierno y no anduvo con causas judiciales ni ningún reclamo judicial que lo convoque, entonces yo creo que estamos con el mejor candidato que por supuesto, desde la potencialidad que tienen los gobiernos municipales, provinciales, el gobierno nacional, la voz de los otros candidatos se amplifica, se repite, sus actividades son promocionadas con bombos y platillos, pero nosotros en la calle advertimos que somos dirigentes políticos que podemos caminar y mezclarnos con la gente y no nos repudiar. Estamos hablando con Graciela Camaño, quien es primera candidata a diputada por consenso federal en la provincia de Buenos Aires, la fuerza de la baña. ¿Por qué se habló esta semana, concretamente Horacio Verbisky, de que la baña después de las PASO se bajaba? ¿Por qué aparece esa versión? Y pero mira quién lo dice, han sembrado dudas todo el tiempo. Verbisky, al igual que Frigerio, o sea, este te dice eso, el otro dice nosotros queremos consensuar con la baña para desensitivar a nuestros votantes. O sea, claramente ellos se han dado cuenta temprano, por cierto, de que había un enorme porcentaje de la población que estaba buscando una alternativa. Y por eso se dedicaron a cooptar dirigentes. Tuvieron éxito con dos, uno se fue para un lado, el otro se fue para el otro. Pero hay una cantidad enorme de dirigentes, porque nosotros podemos ser la cara visible, pero hay dirigentes a nivel distrital, a nivel provincial, que han decidido seguir acompañando la opción de la alternativa, no caer en la trampa que se propone y en la cual parecería ser que inevitablemente tiene que caer la disigencia política. Ahora, yo repaso, Graciela, yo repaso esa foto que era, Schiaretti, Massa, Urtubey, La Baña y Pichetto. Para que solo dos estén juntos de esos cinco, algo pasó, algo profundo pasó. Sí, a ver, primero te aclaro que La Baña no formó parte de esa foto. No, no, perdón, perdón, pero es cierto, es cierto, es correcto. Saco a La Baña de esa foto y dejo a Schiaretti, Massa, Pichetto Urtubey. ¿Sabés cuál es el problema, Pablo? Es que siempre se está confundiendo algo con respecto a lo que nosotros estamos construyendo y entonces siempre tenemos que explicar a los que se fueron. Mira a los que se fueron, que expliquen ellos por qué se fueron. Yo te puedo decir por qué yo estoy acá y yo estoy acá porque yo tengo coherencia, porque yo hace muchos años decidí que no iba a acompañar al kirchnerismo por todo, por todo, porque atrás de la sonrisa amable o del gesto ameno de alguien que también se fue en un momento y que se enojó y dijo muchas cosas, están todos los personajes que estuvieron antes, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que yo pienso y que antes demostraron que son prepotentes, que son violentos, que se llevan todo por delante. Ahí no estoy. Y no estoy con Macri porque creo que ha sido el emergente de toda la otra situación y que representa el sector de los poderosos y los ricos de la Argentina. Entonces, vos fijate qué paradójico. La declaración jurada del presidente, que es empresario, al igual que de muchas empresas fundamentalmente ligadas a los sectores que el gobierno con mucha alegría proclama como los sectores que están bien, el sector energético, el sector del campo, la declaración jurada patrimonial subió un 51% en el mismo periodo... De 100 millones a 151. ...en el que tu sueldo, Pablo, cayó un 16 a un 18%. Explícame cómo puede ser en un país en el que todos trabajamos y empujamos el carro y miramos el futuro, que algunos se la estén llevando a niveles del 50 y pico por ciento y otros estén sin posibilidades, y son muchos, porque es un 7%, ni siquiera de comer. Graciela, la semana pasada pasábamos aquí ese audio en el cual Sergio Massa decía no quiero más a los ñoquis de la cámpora, y decía los voy a meter presos. Vos estuviste en ese acto. Sí, pero yo no quiero hablar de Massa, es un problema de... No, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó para el cambio tan abrupto? Porque, ¿sabés qué es lo que yo veo de todo este culebrón venezolano? Que está haciendo medios y nadie le pregunta nada. ¿A quién? A Massa. Entonces, no me pregunten a mí si no van a tener... Yo encantado de preguntarle a Massa, encantado. Bueno, pregúntenme a él por qué dijo lo que dijo y por qué hizo lo que hizo. No tengo que responderlo yo. No, 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 te pregunto vos qué sensación tenés de... Ninguna. ¿Sabés cuál es la sensación que tengo, Pablo? Tengo la sensación de una enorme impotencia con un país que es tan rico y que tiene tanta gente con pobreza y falta de oportunidad. Que me da rabia, me da bronca, me da desesperanza, porque además yo no me vinculo con la gente solamente en la campaña. Y esta tremenda crisis que estamos teniendo, que cierra el negocio de la esquina de mi casa, el zapatero donde me arreglaba el zapato, en fin, todos los negocios del lugar donde yo vivo, lo que es la provincia de Buenos Aires, el Distrito General San Martín, te provoca mucha bronca, ¿me entendés? Porque es como que hay una irrealidad. Se sienta cualquier ciudadano, mira el televisor, ve la discusión, y del otro lado nadie está hablando del problema de él. Por eso me niego a seguir hablando de si Massa hizo esto, aquel hizo lo otro. Ocho años, sumá los últimos ocho años de gobierno de Cristina y de Macri, y empezá a mirar cada uno de los guarismos sociales, económicos, financieros, y te vas a dar cuenta que claramente ambos gobiernos, con diferentes discursos, porque uno se suponía que defendía a los pobres, ambos los gobiernos favorecieron al sector financiero, les protegieron al sector más pobre, crearon, estamos en casi un 50% de trabajadores no registrados, sin derechos. Por eso Graciela, por eso Graciela queremos acá en Radio Con Voz y en las cosas como son, darte el lugar que corresponde, tenía ganas de charlar contigo al aire, y de decir que sos primera candidata a diputada nacional por Consenso Federal, la Fuerza de la Habana, en la Provincia de Buenos Aires. Te agradezco mucho, y que sirva esta charla también para lo que decía al principio, que es pedirle a la gente que el 11 de agosto vaya a votar. Yo te agradezco, porque también escuché la introducción que hiciste, y es como vos lo decís, ¿no? Algunos no aparecemos. Así que poder aparecer es un gusto. Bueno, muchas gracias por este contacto con Radio Con Voz y con las cosas como son. Un abrazo. Chao, gracias. Graciela Camaño. Si estás perdido entre tanta información, Pablo de León te dice las cosas como son.